Gracias. No sé, ¿qué estará? Gracias. 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 A ver, ¿cuánto les ha salido, jóvenes? A ver. Gracias. 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 ¿Está claro, jóvenes? ¿Están pudiendo hacer o qué duda tienen? A ver, ¿cuánto les ha salido? Un favorcito. No sé, será mucho que decir. ¿Será que podemos resolver con usted para aclarar todas las dudas que tengamos? Porque es que, no, yo no sé. Claro, pero, o sea, a ver, se les está dando para que ustedes resuelvan, porque precisamente vamos a, vamos a hacer conmigo, digamos, ¿no? Es que, ¿qué es lo que ocurre? Yo ahorita, bueno, a ver, empezamos a resolver. Tenemos el hidrogramo. Tenemos que colocar aquí. Veinticuatro horas que ingrese el agua y de doce, ¿no ve? Entonces, tiene que hacerse una tablita de los ingresos, ¿no? Aquí. Haces un ingreso donde colocas, primero, 100%, porque es veinticuatro horas, ¿no ve? Aquí, en la primera, aquí dice veinticuatro horas. En esta parte, ¿no? Y de ahí colocas, en la demanda de agua colocas el hidrogramo. ¿Hasta ahí está claro? Sí, en que ahora sí. Claro, o sea, es eso nada más, no es nada difícil. Ahora, en el otro inciso, ¿cuál vas a mantener constante? Constante tienes que mantener esta fila de demanda, porque es del dato. Y abajo se suma dos mil cuatrocientos, ¿no? Y lo que tienes que variar es el suministro, porque en el inciso A te dice veinticuatro horas, y en el inciso B te dicen doce horas. Pero tampoco te dice de qué hora a qué hora. Entonces, ahí, por ejemplo, yo te podría poner el examen que sea el máximo volumen o el mínimo volumen. Eso ya hemos hecho en el ejercicio de la anterior clase, en la anterior semana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a resolver ahorita el que es agua que ingresa veinticuatro horas al día. Entonces, vamos restando, ¿no? Si en menos cuarenta, restamos, restamos, restamos. Acá, fíjense, sería sesenta, sesenta, cuarenta, y de ahí la acumulada. En la acumulada hemos visto que el máximo positivo es doscientos veinte y el máximo negativo ciento sesenta. Esa tablita es la que tienen que hacer ustedes. A ver, ¿está ahí se entiende? Para esta primera... Inge, una preguntita. Para esta primera... Un rato primero la... Fernanda, a ver primero las damas. Dime, Fernanda. Gracias, Inge. Una dudita nomás, para cuando tengamos que hacer la de doce horas, Inge, ¿podemos pasarnos el suministro más del cien por ciento para que al sumer de dos mil cuatrocientos? Claro, o sea, a ver. ¿Qué es lo que haces? Sumas esta casilla de acá, demanda. Al final dice dos mil cuatrocientos y acá tiene que ser igual a dos mil cuatrocientos. Entonces, si te dicen doce horas, esos dos mil cuatrocientos lo divides entre doce. Si te dicen ocho, entre ocho. Si te dicen dieciséis, entre dieciséis, ¿no ve? Eso es. Pero la sumatoria te tiene que dar dos mil cuatrocientos. Eso es el principio del balance. Y eso es lo que les he dicho, siempre les he dicho, tienen que fijarse esto bien, porque ahí es donde ocurren los errores. Dime, Miguel. Lo mismo era mi pregunta, Inge. Si los dos mil cuatrocientos podíamos excedernos nada más. No se puede cuando es por sentar. Ahora, el problema es el siguiente. Así como yo les estoy mostrando, cuando no les doy tiempo, vas a ver que varios de ustedes están caminando, están en el auto, están trabajando, no están atendiendo. Apenas los únicos que atienden deben ser Fernanda, Miguel, algunos dos, tres. Los demás están en otro lado. Por eso les digo, hagan, porque no hacen, no están en clases. ¿No ven? Ya. Entonces, hemos encontrado el máximo positivo y el máximo negativo. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Fíjense. Aquí. Entonces, el máximo positivo más el máximo negativo faltante sumas. Era doscientos veinte más ciento sesenta. Entonces, colocas y vas a tener tu volumen de regulación, que es el con el caudal máximo diario. El caudal máximo diario era cuarenta puntos y cuarenta y uno litros segundo. Aplicas tus transformaciones de unidades y tienes quinientos cincuenta y cuatro punto dieciocho metros cúbicos. Este es el valor del volumen de regulación. ¿Está claro hasta acá? ¿Está claro hasta acá? Sin gebra, sí, gracias. Sin gebra. Ok. Vamos a pasar al siguiente. Ahora, ¿cómo haremos el de doce horas? Fíjate. Hemos dividido dos mil cuatrocientos entre doce. Obviamente, te va a dar a doscientos. ¿No ves, Miguel? Doscientos por cien. Eso es obvio. Ahora, de este doscientos por ciento, lo que tenemos que hacer es ver dónde acomodamos. Como en este ejercicio no te dice que sea máximo o mínimo, seguramente muchos de ustedes van a tener una respuesta correcta. Porque algunos le van a acomodar acá, acá, acá. No te ha dicho máximo ni mínimo. Está diciendo doce horas cualquiera. Para este caso le he puesto de las siete de la mañana hasta las siete de la noche. Entonces, sacamos su máximo negativo, que le dio quinientos, y al máximo positivo, trescientos sesenta. Entonces, para este ejercicio, el volumen de regulación le sale mil doscientos cincuenta y cinco. ¿Está claro ese dato, jóvenes? Sí, en realidad está claro. Inge. Inge, ¿y no podríamos tomar el valor de, por sea, tomando en cuenta que no hay que bombear de noche, digamos, de las siete en adelante? Si no, podríamos tomar siempre de las ocho de la mañana hasta las doce, digamos, con un parámetro de, para no gastar mucho, mucha energía eléctrica, Inge. No, en realidad es depende de cómo estás con el consumo eléctrico, digamos, ¿no? O sea, si el FEC te dice, o la empresa prestadora te dice, no se bombea en estas horas, sí, puedes no bombear. Ahora, para un examen, eso no te va a servir, porque en el examen, como es académico, a no ser que yo te diga, ¿no? Estas horas son horas de bombeo, son horas de máximo consumo eléctrico. Si yo te digo, si son horas de consumo máximo eléctrico, obviamente no se bombea en esas horas, ¿no? Pero por lo demás, usted puede acomodar donde le guste. Y seguramente va a tener un máximo y un... ¿está claro? Sí, Inge, gracias. Inge, una consulta. Cuando... Dime, te escucho. Cuando simplemente nos dice tomar en cuenta 12 horas de bombeo, ¿podemos tomar las horas de bombeo pueden ser saltadas? Es decir, ¿no tienen que ser en tipas continuas o pueden ser saltadas las horas que tomamos? Bueno, por lo general tendrían que ser continuas, ¿no? No puedo decirte en dos horas, ¿no? O sea, en dos diferentes tiempos, digamos, ¿no? Porque eso no sería lo correcto. A no ser que yo te diga en dos periodos de cuatro horas. En tres periodos de seis, ¿no? Porque por lo general tú lo estás ahí encendiendo y apagando como el foco, digamos, ¿no? No es esto... No es esto... No es un foco, ¿no? O sea, tienen que tener cuidado al encender la bomba, ¿no? No sé si me entiendes. Inge, está bien, gracias. Lo que sí te puedo decir es que si te puedo tomar el examen, te puedo decir, calcula el máximo, digamos. El mayor volumen, digamos, ¿no? Entonces ahí, ahí sí tenías que tener mayor cuidado, ¿no? Inge, y sobre eso, sobre el máximo y sobre el mínimo, si me da horas de bombeo, mi volumen va a cambiar. O sea, mi resultado final va a cambiar. Si tomo, por decir, mi bombeo de ocho a las dos de la tarde, pero si empiezo tomando desde las nueve, igual. Voy a tener varias opciones de cálculos. O tendría que tomar simplemente las más... las más explícitas, es decir, las variaciones más grandes. Claro, el día de ayer hemos hecho eso, ¿no? La anterior clase hemos visto en qué horarios tenían el máximo volumen, ¿no? Eso lo han hecho en clase, hemos hecho en clase eso la anterior. Ustedes tienen que ir mirando y cambiando la posición de las horas de bombeo y van a tener un valor mayor o un valor menor. Tienen que hacer ejercicios, ustedes. Practiquen ahí, muevan esas dos horas. Por ejemplo, yo te puedo decir acá en este ejercicio, en este que era de... En este de acá te puedo decir, a ver, calcula aquí cuándo es máximo y cuándo es mínimo. Colocas acá y vas a encontrar el máximo y el mínimo. ¿Está bien? Ahí. Inge, una curiosidad, ¿qué cuidados debemos tener a una bomba para que funcione biencito y no se arruine rápido? O sea, ¿cuántas horas máximo puede bombear para que dure bien? A ver, lo que usted tiene que hacer es siempre, es, eh, todo el tiempo, eh, colocar, alternar bombas, ¿no? O sea, tener bombas en bypass. O sea, por ejemplo, en, en Semapa, por ejemplo, las bombas que bombean al tanque alto, una semana funciona la bomba norte y la siguiente semana funciona la bomba sud. Entonces, tienes una semana de descanso de una bomba y una otra semana funciona la otra bomba. Entonces, estás alternando el bombeo. Y no puedes apagar y encender constantemente. Mientras menos hagas este, este procedimiento de encender y apagar, más te va a durar la bomba. Ay, Ayaya, muchas gracias, Inge. Ay. Inge, ¿y el tiempo de duración estimado de una bomba? No, o sea, la, la, la bomba, si tú la cuidas, te puede durar cinco, seis, siete años, ¿no? Pero si tú no la cuidas, no la haces su mantenimiento, no te va a durar ni un año. Ahora, depende si es una china, por ejemplo, las chinas no, por lo general no duran nada, ¿no? ¿La industria más recomendada? Las italianas son las mejores. Las, Pedrolo, las Citi, ellas son buenas bombas, ¿no? Son muy caras, pero. Bueno, son, o sea, la, la, la Pedrolo es muy cara porque, eh, eh, ¿qué se dice esto? em, la franquicia la tiene San Rafael, o sea, solamente San Rafael puede distribuir Pedrolo, entonces, la que te vende el, la que define el costo del mercado de la bomba Pedrolo, es la tienda San Rafael. En cambio, la Citi Bomba, que es igual a la italiana y es de la misma fábrica de la Pedrolo, no tiene un, un distribuidor autorizado en Bolivia, entonces, la Citi vas a encontrar con un menor precio de mercado, entonces, vas a pensar, esta Citi será buena, y, y te va a entrar la duda, ¿no? Pero en cambio, sí, la Citi es muy buena bomba, porque es, una bomba que no tiene en realidad el, una franquicia con alguna, con algún distribuidor, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. A ver, este es el mismo ejercicio, pero mediante la otra forma, y yo les voy a pensar que una forma, no, no quiero, que utilicen mucho. A ver, vamos a este ejercicio, dice, la población de Takachi, se pretende construir un sistema de distribución de agua potable, donde se necesita saber, la población proyectada a 20 años, y los caudales de consumo. Ah, no, esto no es para, bueno, esto es un ejercicio, dice, a ver, les voy a dar un ejercicio, a ver, acá. A ver, a ver, a ver, este 5.8, está, este parece, parece un ejercicio de examen, donde la, Fernanda decía, dos fuentes, aquí está, aquí está, dice, aquí está, la población de Takachi, ya existe un tanque de almacenamiento, el cual funciona según el hidrograma de consumo, el tanque está alimentado por dos fuentes de abastecimiento, una galería filtrante que bombea las 24 horas, y una vertiente que bombea dos periodos de bombeo de 6 horas, como se ve en la figura, se pide calcular el volumen de regulación del tanque por medio del método analítico, está, a ver, Inge, este haremos con usted, porfa, que se me raya bien feo, por favor, cita. Pero intenten, ¿qué te va a rayar acá? Primero, intenta hacer, ni siquiera estás, ni siquiera les he mostrado el ejercicio completo, tienen que, tienen que tratar de hacer ustedes primero, y después, recién me dicen, yo tengo duda acá, no hay problema, lo hacemos, pero traten de hacer, a ver, hagan este ejercicio, durante 15 minutos, a ver, traten de hacer, aquí tienen, esto ya se han sacado una foto, ¿no ve? Jóvenes, a ver, Inge, Inge, este es el hidrograma, aquí está, entonces, lo primero que tienes que hacer, ¿qué va a hacer, a ver, Fernando, lo primero que tienes que hacer acá en este ejercicio? ¿Acomodar la tablita con los datos del hidrograma? Claro, eso es lo primero que tienes que hacer, encontrar eso, y verificar que esto te sume 2,400, o sea, lo que tienen que hacer es acomodar esta tablita, a ver, a ver, esto, esto, ¿me ve? porque aquí tienes de 0 a 24, y aquí vas a colocar el hidrograma, ¿sí? ¿está bien? hasta ahí está claro, sí, eso lo vamos a hacer, sí, y luego, analizan el ingreso, a ver, a ver, hágan, ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí, fíjate, aquí dice, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Y qué decías del hidrograma para las dos vertientes? Claro, fíjate, aquí un hidrograma de una de las vertientes va a estar con 100%. A ver, a ver, piensen un poquito. Hay que hacer dos hidrogramas, dije. O sea, acomodar dos tablas. No. O sea, tus ingresos son dos tanques, eso te está diciendo. Lo que tienes que ir un poquito es identificar qué valor vas a poner acá. A ver, mire. Acá. Aquí tienes esta tabla, ¿no ves? De demanda. A ver. El problema es que, a ver, enciendan sus cámaras. Porque van a ver que muchos de ustedes están manejando sus autos. O no están siquiera mirando, pero bueno. Es una pena, ¿ya? A ver. Pero sí, los que me atienden van a colocar el hidrograma acá. ¿No ves? Es lo primero. Vas a sumar 2,400. Ahora, estos 2,400 los tienes que colocar en el ingreso, entradas. Ahora, ¿cómo colocas acá las entradas? Ese es el problema. Aquí tienes dos fuentes. Una fuente A y una fuente B. Nada más, eso es lo único que tienes que pensar en el ejercicio. A ver, Fernanda, enciende tu cámara. A ver. A ver, por ahí no estás en, estás en auto. Ya, Inge, ahorita me peino y me lo enseñé, qué chistoso. ¿Qué? Estás, qué chistoso. Y a ver. A ver, hagan, 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 con calma. A ver, podemos asesinar la entera. Ah, ya. Pues estoy en mi casa, Inge. Está bien, está bien, no estás en auto. Inge, podríamos sumar, digamos, el suministro de manera normal y luego dividirlo entre dos. Ah, está muy bien, sí. María Laura, ¿qué estás haciendo acá en esta clase, María Laura? A ver, ¿qué tiempo te estoy viendo, María Laura? Inge, ¿cómo está? Estoy inscrita en su materia. Ah, sí, eh. Ya. Ya, María Laura. A ver, vamos nuevamente todos juntos, ya. Todos juntos, vamos. Su compañero Gabriel ha dicho, a ver, en la tabla tú tienes dos mil cuatrocientos, ¿no ves? Ahora, esos dos mil cuatrocientos tienes que dividir entre estas dos vertientes, porque las dos te están sumando. ¿Sí? Ese es ahorita, se podría decir, ustedes que le dicen, ¿no? Nos pone trampas. Esa es, no es la trampa, en realidad, es lo que tienen que razonar. A ver, razonen. Les doy quince minutos para que razonen, a ver. Y claro, conmigo lo vamos a acabar el ejercicio, pero hagan su tablita. ¿Ya? El hidrogramita, pásenos, pues, para copiar los datos a la siguiente página. Mucha pregunta. Ahí, eso, pero ya les he dicho que se saquen, copia ya. Ya, ahí está. Listo. Sí. ¿Eh? cómo han resuelto el entuerto. A ver, momentitos. Inge, ¿le podemos presentar la pantalla? A ver, a ver, voy a dejar de compartir. La demuestra. Gracias. A ver, haces con planilla Excel. Has partido en dos. Has partido en dos los ingresos. ¿Qué has hecho? A ver, no entiendo. Creo que no está encendido su micrófono, ingeniero. No, está, está. A ver, ¿me escuchan? Sí, Inge. Ah, no, Edelmira, no lo ha apagado. Ya. Inge, ahora sí, ¿me escucha? Sí. Lo que hice, Inge, primeramente, a los 2.400 lo he dividido entre dos y el suministro A, que sería este, que bombea las 24 horas, redividido, digamos, en este suministro A, y el suministro B sería este de acá y que solo bombea, digamos, seis horas en dos tiempos, ¿no? En dos periodos, dijo. Y he obtenido un total, una sumatoria total acá. Y, o sea, con este total he calculado, digamos, lo que es la diferencia acumulada, ¿no? El primero me sale en dos mil quinientos noventa, sería el mayor. Y el que tiene menor, digamos, me saldría menos treinta. No sé si está bien esos valores, Inge, tal vez me he equivocado. Eso sería Inge de, y he obtenido, y multiplicaríamos luego en la fórmula, ¿no? Que ese caudal máximo no nos ha facilitado en el problema, me parece. No, está, está, está. A ver, vamos a, ya deja de compartir, voy a compartir yo mi pantalla. A ver. Vamos a ver. A ver, lo que tienes acá. Ah, cierto, no, no tienes el caudal. Entonces lo dejas en porcentaje nomás. ¿Está bien? Bien. Es que más adelante, te dicen, acá en el ejercicio uno, en esta población de Takachi. Claro, es que tienes que ir haciendo los ejercicios. Y te dicen su población. 40.51 litros segundos es el caudal de la población de Takachi. Pero la idea es esa, ¿no? No sé si han comprendido, si tienen alguna consulta. Y yo voy a consultar. A ver, Fernanda. A ver. Creo que ya está comprendido, Ingenio, muchas gracias. Sí, no, eh. Porque aquí tienes el ingreso. Y aquí tienes las salidas. Vale. Ingenio, una consulta. Este de acá, este de acá es el hidrogram. Que tiene... Ingenio, este otro grupo no está compartiendo lo que está queriendo mostrar, Inge. No se ve, Ingeniero. No se ve, Ingeniero. No. y que un favorcito este documento que tiene usted con los ejercicios ¿crees que lo puede subir para que vayamos practicando de ahí? por favor es es un es el texto guía del anterior semestre, ¿no? o sea, si ustedes se descargan, está ahí, pero ya se lo sube ahí está, tienes 2400 y aquí tienes los 2400 entonces, esto de acá tienes que dividir por ejemplo, en las dos fuentes la fuente 1 más la fuente 2 entonces, como él su compañero ha dividido en 50% entonces, aquí tiene 50% hasta el final porque es constante y lo único que ha aumentado es los tipos de las horas de bombeo de la fuente 2 en dos periodos de 6 horas uno de 6 y otro de 6, ¿no? y después ha sacado las las diferencias y listo eso es a ver voy a subirlo el este este libro ahorita mismo voy a subirlo a ver dije una consulta se los voy a dime estaba realizando un ejercicio y me me entró la duda de que si es necesario dividirlo entre 100 cuando estamos trabajando con con el caudal que nos da de entrada no necesariamente con el porcentaje sino con el caudal no cuando trabajas con caudal no pues o sea cuando ya tienes los volúmenes ya no pues no se trabaja en 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 datos de ya trabajas en datos de caudal más metro cúbico ahora si tienes el dato de de tu caudal ¿no? si el hidrograma está en caudal ¿no? o sea si el hidrograma el hidrograma te pueden dar de dos maneras te pueden dar te pueden dar en porcentaje o te pueden dar en función de caudal o sea te puedes de aquí digamos que si yo 10 metros cúbico ahora eso ya es función de caudal en ese caso directamente el volumen te sale en caudal en el metro cúbico ¿y el hidrograma va a ser siempre dato ¿no? del examen si tendría que ser pues ¿no? tiene que ser o te podría dar no te tengo que dar uno de los dos de dato ¿no? por lo general siempre es el hidrograma ahora si tienes un cárcamo de bombeo por ejemplo ¿no? ¿alguna vez les da en un examen un cárcamo de bombeo? o sea porque tú tienes a ver vamos a hacer esto tú tienes acá digamos tú tienes acá una fuente uno que 24 horas produce agüita y te piden este volumen del tanque ¿sí? y aquí tienes otra fuente 2 como en el caso del ejercicio ¿no? esta fuente 2 produce agua ¿cuánto era Miguel? 6 horas ¿no? 2 periodos de 6 horas ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? sí, sí, sí ¿correctos? ya ahora tú has calculado en el hidrograma ingresos salidas este es el hidrograma pero el hidrograma para este tanque ahora si yo te digo en el examen calcula el volumen de esta fuente tú ahí ¿qué tienes? tienes ingresos y salidas ¿cuál sería cuál sería su salida de esta de esta vertiente? a ver a ver ¿cómo cómo haríamos ahí el yo les voy a pedir los dos los dos volúmenes del cárcamo y de ese volumen del tanque ¿dónde estás? a ver María Laura ¿cuál sería? ¿cuál sería? una vez más inge un poquito no no se ha entendido ¿tudo bien? te estoy pidiendo los este volumen y este volumen de acá en el ejercicio anterior ¿cómo es? a ver respondan a ver Fernanda ¿no sería la diferencia entre esos volúmenes inge? ¿cómo? ¿no sería la diferencia entre esos volúmenes? no 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 sé es igual es un hidrograma o sea el problema es que ustedes se acostumbran a hacer fórmulas ¿no? acá por ejemplo si este te está bombeando en periodos de 6 horas entonces estos periodos de 6 horas para este ejercicio para este para la vertiente para este ejercicio en específico se convierten en su salida en su hidrograma porque es lo que te está diciendo el ejercicio ¿no? el ejercicio te dice ¿no? el ejercicio te dice el ejercicio te dice acá está que esta vertiente bombea de 6 a 12 horas entonces si yo te pido calcular el cárcamo de bombeo de la vertiente la vertiente está bombeando solamente su hidrograma de 6 a 12 ese es su hidrograma de la vertiente se comprenden ¿no? en estas no te estoy preguntando de repente en el chat te pongo esto y ¿qué? a ver ahora en este ejercicio les he preguntado a este tanque ya han calculado te pregunto este otro tanque y van a estar girando sobre su eje ¿no ves? o sea uy ¿cómo se calcula? pues lo que está bombeando acá eso se transforma en su hidrograma de salida de este tanque ¿no? pues nada más es súper sencillo digamos ¿no? ¿ahora han comprendido? somos jóvenes no ingeniero ¿cómo sería su hidrograma de ese cárcamo inge así en el gráfico? a ver mostrar tu planilla bueno pero está pues acá en la vertiente que está saliendo esto es lo que está demandando entonces esto pasa a ser su hidrograma esto de acá nada más es cuestión de que analicen o sea no te puede estar dando acá al ratito y esto y esto no es concepto nada más que es lo que entra y que es lo que tú requieres lo que ingresa y lo que sale lo que va a salir es este hidrograma para el tanque grande y aquí está entrando unos porcentajes que ha sacado el Miguel no sé si si se habrá hecho mecánicamente o no bueno la cosa es que aquí le sale un valor no sé de cuánto y bueno en la vertiente has puesto otro valor ¿no ve? en la vertiente ¿no Miguel? sí Inge sí o te ha pasado una copia alguien eso así eso ha salido de tu cabeza ¿no? claro Inge ya entonces eso pasa a ser pues ahora la demanda o sea el hidrograma en el ejercicio que te en el caso que yo te pida calcular el cálcamo de esta vertiente ¿no ves? yo te pido calcular el cálcamo de esta vertiente ¿qué volumen tiene esta vertiente? te pido este dato que te estoy dando acá pasa a ser su hidrograma ¿ahora han comprendido? o nada siempre y para anotarlo en la tabla Inge para la vertiente sería anotarlo en las salidas ¿no? dividirlo ese volumen bueno el 2400 entre 6 ¿está bien? tienes que dividir eso pues dice de 6 a 6 de 0 a 6 y de 12 a 18 nada más y acomodarlo en las salidas ¿no? claro eso va a ser va a ser tu hidrograma así la salida nada más ¿ahora sí? ¿ahora sí han entendido? ya más o menos ingeniero es que tienen que hacer ejercicios pues tienen que ahorita hacer ejercicios nada más dime tenía una duda entonces para en este caso nuestro caudal de la vertiente tendría que ser el mismo que el caudal máximo diario ¿no? ¿no? no tiene nada que ver ahí el caudal no tiene nada que ver con el caudal máximo diario ni nada es un caudal que le está entrando a la vertiente nada más ahí no hay máximos diarios ni nada en este hidrograma de acá tú vas a tener de cero acá aquí está la cero hasta la seis entonces acá estás colocando esos valores y después de seis no como era de doce a dieciocho ahí colocas el bombeo ¿no? esto colocaste antes acá ¿no? has colocado desde las cero hasta las seis y desde las doce hasta dieciocho ¿sí o no? ¿se han hecho o no? es lo que has realizado ¿no? ¿no? en el lado 100% hasta aquí está claro ¿no? a ver Fernanda sí hasta aquí está bien si no ahora acá no tiene nada que ver este caudal el caudal máximo diario es para acá para la vertiente o para la fuente esta de acá no tiene nada que ver el caudal máximo diario porque aquí seguramente está entrando un caudal uno y listo nada más no está entrando un caudal máximo diario ni nada es un caudal uno y listo un caudal de la vertiente no sé si ahora han comprendido ¿el caudal de la vertiente sería nuestro dato en G? claro obviamente porque no es ahí en la vertiente no tiene nada que ver el caudal máximo diario ni el máximo horario es un caudal de una vertiente nada más lo único que tienes de dato es que dice que bombeas de 0 a 6 de la mañana y de 12 a 18 ¿no? es lo único una consultita ahí por favor en este caso cuando se vuelve digamos una salida las horas de bombeo y nuestra entrada digamos dije que tendríamos que igualar ¿no? para que sea digamos el mismo valor que el otro ¿no? tienes que igualar en porcentajes pues lo que ingresa es igual a lo que sale toda la vida si no igualas eso no hay el límite ¿no? o sea es lo que hemos estado viendo todo el tiempo en esta materia aquí aquí estamos viendo en porcentaje estos 2.400 es igual a estos 2.400 este volumen que entra 500 y estaría en volumen 500 metros cúbicos día tiene que ser igual a 500 metros cúbicos que le entra esto es el principio de balance si no hay eso está mal el ejercicio una pregunta y en este caso la entrada a la vertiente tendría que ser pues las 24 horas ¿no? o sea 100 en toda la columna ¿no? claro una vertiente entra agua 24 horas pues no no tiene bomba ¿no? una vertiente sale el agua todo el día ay 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 gracias creo que ya está entendido ay ay ok por eso o sea esto esta materia no es formulitas o sea no es que agarras y te vas a agarrar una fórmula no esta materia es para que piensen un poquito o sea es ingeniería aplicada ¿no? entonces pero esto les va a ayudar a ustedes cuando tengan problemas en la vida real lo que es lo que ocurre digamos calcula esto te van a decir ese rato no vas a decir ¿y ahora qué hago? no me han enseñado no para calcular un tanque de regulación es eso ¿no? el balance tiene que estar claro lo que ingresa tiene que ser igual a lo que sale ¿no? tú lo puedes calcular en porcentajes o lo puedes calcular en metros cúbicos horas o sea da igual o sea para ti el concepto es ese ¿no? quién es ingreso quién es salida ¿no? entonces nada más si te ubicas y y y miras cuál es el que ingresa cuál es el que sale puedes resolver cualquier cualquier cárcamo de bombeo ¿no? así se calculan los cárcamos de bombeo también ¿no? que es un tanque de almacén un tanque de regulación un cárcamo ¿no? que consulta más jóvenes a ver qué preguntas más tienen ¿está todo claro jovencitos? ¿está todo claro creo que sí un cierto creo ya ya tienen que tienen que hacer ejercicios nada más lo que les digo y listo no van a tener problemas ya practiquen solamente es concepto ¿ya? entonces el día miércoles es su examen el día miércoles los veo en la mañana todos bien fresquitos y ya ya estudiar ¿ya? hasta el día miércoles jóvenes Inge por favor lo puede subir el libro claro pero ya se los he subido bueno de todas formas ustedes pueden a ver en la página de civil tienen tres ascripciones tres ya ni siquiera tienen una sola tienen tres pueden entrar y descarguen esta creo que es de la segunda o de la primera no me acuerdo de cuál ascripción es la última ascripción si no tiene ejercicios no estaba muy bien es con la que estábamos avanzando no pues no sé ya pero cuando el programa es que cuando ustedes ya tienen ¿qué les digo? en las anteriores ascripciones yo he sido el docente de taller en la última no solamente he sido tribunal por eso es que no no es tan completa la última no 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 ha estado muy bien que digamos ¿sí? pero esta que es la segunda y la primera está muy bien yo les aconsejo descárguense la primera ascripción entran a la página de la facultad de ciencias y tecnología y ahí están las ascripciones o sea ahí pueden descargar esta no me acuerdo si es la segunda o la primera porque la tengo por a ver cómo la tengo esta la tengo por por capítulos o sea no o sea este solamente es un archivo de ejercicios si usted baja la la ascripción completa va a tener esto el capítulo 1 capítulo 2 todos los capítulos ya les recomiendo que se bajen de la primera ascripción el tema de tanques de almacenamiento no la he pillado creo no se va a poder como les digo no me acuerdo si es que este ejercicio es de la primera o de la segunda pero pueden bajarse la ascripción hay tres ascripciones en la página de la facultad ¿está claro? sí 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 listo jóvenes nos vemos el día miércoles hasta el miércoles o luego dije sí sí Gracias.